¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al resumen de la FUT Champions Y si chavales, otra vez, lo hemos conseguido y nos hemos vuelto a Elite 18 a 24 y como siempre paré de jugar porque es que me da mucho palo seguir jugando, no os voy a engañar Me quedaban 3, cuando llegué a 18 me quedaban 3 por jugar, pues ya llegué a Elite 2 pero perdí uno y dije Vamos a intentar apurar, jugué el otro también, lo perdí y dije pues aquí se queda En la mensual vamos camino de Elite 2 que eso está genial porque las recompensas mensuales de este mes Las habéis visto pero no habéis visto el equipo que he montado, vamos a echar un partidito con ese equipito Y os lo voy a ir enseñando, este es el equipo chicos con el que he estado jugando esta semana Lo monté el viernes por la mañana, empecé a jugar FUT Champions el viernes por la mañana y nada, pues hasta Elite con este equipo La verdad es que es una locura Icardi, Insigne, Casemiro son buenísimos Williams le cambiamos por minuto 1 por Robben Y la verdad me está encantando, o sea, el equipo me está encantando Hummel se van atrás, son 2 seguros de vida Y veis, a ver Icardi ha jugado conmigo 26 partidos, ha metido 29 goles y ha dado 14 asistencias Lorenzo 26 partidos, 8 goles, 12 asistencias Casemiro no ha hecho mucho Ha dado solo 8 asistencias y ha marcado 3 goles en 26 partidos Que sí que es una locura Es que Casemiro atrás es un seguro de vida increíble Luego el resto ya les conocéis 20 Eder que me parece una locura de jugador Tenemos a Vidal Ya sabéis que Vidal es buenísimo este año Grimes van cerrando atrás Héctor que me parece de los mejores laterales del juego Y Carvajal que me ha sorprendido a positivo Una exageración Pero bueno, lo voy a enseñar ya que no grabamos ningún partido de FUT Champions Porque como sabéis últimamente la FUT Champions la juego relajado La juego tranquilo, la juego para mí O sea, la juego para... Para pasarlo bien Por eso juego la... La FUT Champions, no voy a engañar Pues no grabo los partidos ni nada Tenemos por aquí Dulas Costa, Rooney, Bale, Linaldo Rassler ¡Mira! ¡Madre mía! Kousoplanka se encuentra con Konoplanka ¡Wow! Hacía que no le veía años Madre de qué ilusión encontrarme con él Sí, sí, pero... La verdad es que es todo mola Y nada chicos, por lo que os digo Una jornada bastante buena Empecé como 12-1 por ahí Luego tuve algún pequeño bajón de nivel y tal Que no es bajón de nivel Lo que pasa es que llega un momento en el que... No puede O sea, jugando como iba Que iba lo que te digo 12-13-1 Es muy difícil mantener ese nivel todo el rato Es muy, 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 muy complicado Entonces sí, como partidos en los que a lo mejor sufrí más de lo normal Y no gané, obviamente Pero bueno, estoy muy contento de cómo está yendo este mes O sea, ahí llega élite todas Vamos a tener buenas recompensas Madre mía, tú Qué lechugazo me acaba de pegar Mira con Omblianca Ahí está Oh, a Lorenzo Ay, Lorenzo ¡Ay, Lorenzo! Se ha metido Benji de delante, tío Luego, eh... Icardi Joder Icardi con la carta de... No Me quedo mal Con la carta de más 6 De entrenamiento plata Que tengo algunas, ¿sabes? Para los partidos clave ¡Ay! Se la había hecho, tío Que tengo alguna Para cuando es un partido clave y tal Tiene 92 de ritmo Y 98 en tiro No os podéis imaginar La clase de salvajada Que es eso No os podéis imaginar La locura que es Icardi Con esa carta, o sea... ¡Oh! ¡Qué poco, tío! Meto una El equipo ahora mismo No sé en cuánto estará valorado O sea... Este equipo es caro ¡Dios, qué paradón! Este equipo A lo mejor es este Icardi Creo que vale 300.000 monedas El Lorenzo lo mismo Ese que a Semino también vale Ya sabéis que Benji de del escarillo Varane azul es muy caro Hummels a lo mejor está en 100.000 Héctor está en 50.000 Vidal vale 200.000 aquí en ordenador Porque sigue siendo carísimo Robén, ¿qué puede valer? 60, 70, creo A Boameyang, 120 O sea... El equipo es caro Es verdad que yo... Madre mía Ahí está Madre mía ¿Y eso? Ahí va, qué empujón me ha pegado Joder, tú Vaya empujón Ahí ha estado... Ha estado ágil Icardi No es verdad que en ritmo 85 Hombre, no es un ritmo malo La cassette tiene 85 de ritmo Y ya sabéis que yo con la cassette Disfruto como un niño pequeño Obviamente Si tuviese 90 y tantos A Boameyang Pues mucho mejor Porque 90 de tiro 90 de regate Y 90 de ritmo Pues ya sería una locura Pero... El árbitro deja seguir Entre el... Foy un guarro Es macho un regate Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va que vamos a ir perdiendo Maldito Julian Joder, llega una vez Mete un gol Me cago en mi vida, macho ¡Hola, qué pelón! Chicamente Icardi es fuerte Pero no hubo tanto como parece ¿Sabes? O sea, le ves Y es un bicho enorme Ahí está Y este tío es una maravilla Wissam es una maravilla El mejor medio centro Yo creo que he probado De lejos Me da mucha pena decirlo Por... Por Draxler Por Cabella Pero es que Wissam Es mucho Wissam Un bolito para cada equipo 1-1 en el Luminoso La ocasión está ahí ¡Ay! No he llegado ¡Qué valor le había metido, tío! Imagino que la semana que viene Mira, Casemiro, mira, Casemiro ¡Hala! Quítale toda la balona, Casemiro Toda la pelota ¡Joder! Los pases que mal, tío ¡Runi controlando el balón! Otro Todo de Draxler ¡Ay, va a Draxler! Lo que decía es que a lo mejor la semana que viene Ya sí Que intento hacer algún directillo de FUT Champions y tal Porque llevo sin hacer directo de FUT Champions A lo mejor no sé si con este equipo Porque realmente no sé qué voy a hacer Ya veremos el equipo de la semana Los tres shifts que nos tocan Y pierde la posición Y pierde la posición ¡Uy! ¡Balón que queda suelto! ¿Llega? No No hay con No hay con Intercepta justo a tiempo Y ahora eso me parece muy bueno El pasaje es pequeñísimo, tío ¡No! ¡Joder! Creo que le iba a intentar dar de otra manera más fuerte, tío ¡Ya tiene el honor! Esto es que Casimir es una exageración ¡No! ¡Ahora sí, 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 sí! Pero no me ha salido el regate O sea, me ha salido la parada Pero el regate no... Le queda un regate en parado Pero bueno, se pita penalti ¡Ecorrió un riesgo innecesario! Hombre, ha sido pelante claro, ¿no? Ahora lo fallo con Icardi, ¿sabes? No tiene ninguno, creo Icardi tiene estas celebraciones Dándole a la A, o sea No hace falta que mandes callar y demás Lo hace Icardi solo con la A Hace la de que se levante todo el mundo La de no te escucho y demás Solo pulsando la de celebración La de toda la vida ¡Ojo! ¡Espetáculo! ¡No hay que espectacular! ¡No! ¡Nixtra de hacer la guarra! ¡Vivo! ¡Casemiro! ¡Ay, qué locos! ¡No! ¡Tiene que haberle aguantado! Durante mucho a un partido Me ha pasado que he estado muy Como imperativo total, ¿sabes? O sea, eso Cogía el balón y me sentí incómodo Con el balón en el pilo Soltaba muy rápido Y eso me condenó Un par de partidos Uno lo gané El otro perdín Contra top 100 Porque esta semana Me he enfrentado Contra 4 top 100 Durante el viernes Por la tarde Después de comer Estuve en el top 100 Estuve en el top 78 Con 14-1 Gané un partido Y me metí Y, bueno, ¿sabes? Me dio una alegría A Severo ¡Ay, como un loco! ¡Ay, Varane! ¡Venga! ¡Ay, Varane! Bueno, lo has hecho bien Entonces no nos vamos a quejar Ay, no ha colado No ha colado, coño Será saque de banda ¡Roy! ¡Atención! Aunque su posición Quiere ser peligrosa ¡Carvajal! ¡Casimiro! ¡Qué bien! ¡Sola devuelve! ¡Romer! ¡Está buscando huecos de la defensa! ¡Avanza, metro y la cerca! ¡A la monta! ¡Ay, me lo quita, tío! ¡Buena, Lorenzo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, eh! ¡Quién te va a ir todo! ¡No! ¡Ay, me lo ha quitado, tío! ¡Joder! ¡Que ya ha pasado el partido! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Giubelso! ¡Mirad! Único problema de este equipo Es Casemiro Que es que se cansa Rapidísimo Entonces Vamos a quedado a Avellan Y Ben Yoder Si fuésemos perdido Normalmente Ben Yoder ahí, ¿vale? Pero Si vamos Voy perdiendo meto de Epi Porque Epi desde el medio Con la velocidad que tiene Si pillas un balón A ver, espera Un balón robado de estos Que se queda trabado La velocidad de Epi Te puede servir para meterte un carrerón Y conseguir una jugada de peligro De un balón robado en el medio Entonces Por eso me gusta Meterle ahí No sé, sea un cambio Dependiendo de si quiero Ir a la defensiva O al ataque Que quiero defender Dejo a Ben Yoder en el medio Porque Ben Yoder Tiene más pase que Depay Defiende más que Depay La entrada es buena Pero el valor queda suelto Y Cardi en media punta Me parece que es también Una exageración Un tío alto y demás Que te aguanta el balón de espaldas Todo lo que quieras Entonces Ahí va Al larguero La pelota toca en el larguero Es una exageración lo de Joder lo que he fallado Madre mía Es gol Por lo que la ventaja Continúa cifrada en un solo gol La frustración es visible En la cara de su entrenador Manolo Sán El partido estaba ahí El centro de la pista corta El ataque del rival Abumellán Vidal Hoy está creando peligro Chuta puerta Que seguridad Ha girado rápido Ahora el bicharraco Que es Ay que mal El taponazo No ¿Por qué falta? Le da al balón Le da al balón Pues mala suerte Mala suerte Ahora me lo puse Buena toma Agio Mel Venga abajo Es pequeñísimo Es muy bueno Vale Pero Para esto Claro Para esto Es una Mierda Mierda Tengo tiempo A darle arriba O sea Voy a ventar y va a pasar arriba Vaya robo de balón No hay nada que hacer El equipo rival Va a tener que pedir otro balón Si quiere jugar Ahí no va a salir el regate ¡Vamos Lorenzo! Me ha parado Que no te va a salir de Varane Entramos en los últimos 10 minutos de partido ¡Vamos Mauro! ¡Papapapapapa! ¡Vamos! ¿Por qué se mueve solo en el césped? a esto está la verdad que el equipo funciona muy bien los cambios son muy cambios de estos de realmente es un buen revulsivo los cambios que tengo que sacar de país de pareja la exageración o media me parece buenísimo los cambios ayudan de país y bonitas otros también te rinde no presionaba pero espera de otra manera chile no lo fallamos que coño desde ahí podría incluso tirar intenta el disparo con reyes delantero yo no lo veo bueno parece un equipo bastante con lo que podría conseguir por reyes te puedes sacar un equipo bastante bueno yo no sé si estarán 160 un equipo serio para competir el balón queda suelto es decir que te vas a sacar aquí al mejor equipo del mundo a seguir era un tiro pase con el tacón y tal pero no sale bien que pase que más raro hola chicos este es el equipo de la semana que viene intentaré por jugar algunos partidos fuchan bien en directo la verdad que el equipo funciona muy bien y me está encantando entonces nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo hemos vuelto a llegar a él y que el jueves tendremos toda la recompensa y tendremos todo el jueves así que nos vemos hasta luego